Grupo Cero Televisión Hola, buenas, otra vez en poesía, otra vez en poesía, y qué poeta vemos hoy, bueno vamos a ver una poeta rumana que se llama Ana Blandiana, no se escucha, está muy bajito, vale, es una poeta rumana la que traemos hoy, cuyo nombre, su seudónimo es Ana Blandiana, seudónimo de Otilia Valeria Coman, que nació en Rumanía, en Timisoara, el 25 de marzo de 1942, es poeta, ensayista y figura política, Blandiana es una de las figuras literarias crítica del aparato político y de la censura comunista de Nicolau Sosescu De la aldea de Transilvania, donde nació su madre, tomó su nombre literario Con 17 años, en 1959, publicó el poema Originalidad y el gobierno de su país empezó la persecución Prohibieron sus poemas por ser la hija de un enemigo del pueblo y también se le prohibió estudiar en la universidad Su padre fue comandante en la Segunda Guerra Mundial, tras la cual se hizo sacerdote ortodoxo y profesor de instituto Hasta que fue acusado de conspiración contra el Estado y condenado a varios años de prisión Entre la caída del estalinista George Churchill Dech y la llegada del criminal Nicolau Sesescu Tuvo un periodo de cierta libertad que permitió que Blandiana y sus compañeros dieran a conocer formas de escritura Que les conectaban con el romanticismo del siglo XIX y las vanguardias de entreguerras En las que el tono confesional e intimista se alterna con las indagaciones metafísicas Blandiana aprovecha aquel tiempo para volver a la universidad de la que había sido vetada Logra licenciarse en filología y se casa con el escritor e historiador Romulus Roussan Que nació en 1935 y murió en 2016 Publica su primer libro, Blandiana, primera persona del plural, en 1964 Título que es por sí solo una poética y que marca su escritura posterior Esa que la hará decir Con los derrotados, los desheredados, los humildes Lamento el blanco brillo de las ridículas estrellas Ha trabajado y viajado como periodista Es una figura legendaria de la literatura rumana Forma parte del grupo de escritores que concibieron su vocación literaria Como una forma de resistencia moral Autora de libros de poesía, narrativa y ensayo Es actualmente la poeta rumana más internacional Sus libros han sido traducidos a 25 idiomas Además de haber sido presentada como candidata al premio Nobel A Blandiana se la considera dentro de la corriente del neomodernismo Grupo de poetas que debuta a mitad de la década de 1960 Si bien la poeta no está de acuerdo con este tipo de clasificaciones Pues declara En la poesía no hay progreso Porque de haber progreso significaría que nosotros Somos superiores a Shakespeare o a Homero Sus poemarios La primera persona del plural de 1964 El talón de Aquiles del 66 El tercer sacramento del 69 Octubre, noviembre y diciembre del 72 El sueño dentro del sueño de 1977 El ojo del grillo de 1981 Estrella predadora de 1985 La consagran como la figura más destacada de su generación Sus textos se copian a mano Y circulan por miles de manera clandestina Y son los primeros poemas en samizdat Samizdat De la literatura rumana O sea, literatura clandestina Que circuló durante la denominada Guerra Fría En 1982 Es la escritora más joven galardonada Con el premio Gofried Herder De la Universidad de Viena Por esos mismos años Escribe también dos libros de narrativa fantástica Las cuatro estaciones en 1977 Y proyectos de pasado en 1982 Este último El más traducido de los suyos Es una crónica de la historia de Rumanía En la segunda mitad del siglo XX Y una reflexión sobre el totalitarismo Gran parte de las obras que escribió En la década de los 80 Vio la luz tras la revolución de 1989 Como es el caso del poemario La arquitectura de las olas de 1990 A él le han seguido El sol del más allá del 2000 El reflujo de los sentidos en el 2004 Mi patria A4 del 2010 El reloj sin horas de 2016 Y variaciones sobre el tema dado de 2018 Así como la novela El cajón de los aplausos De 1992 Y los ensayos Miedo a la literatura de 2006 Y falso tratado de manipulación del 2013 Tras la caída del régimen comunista Blandiana fundó y presidió La Alianza Cívica Entre 1991 y 2001 Organización independiente Que luchó por la democracia E hizo posible la entrada de Rumanía En la Unión Europea Al amparo del Consejo de Europa Blandiana ha creado en la ciudad de Siget El memorial de las víctimas del comunismo Y de la resistencia En 1993 Museo Centro de investigación Y escuela de verano Que lleva por lema Una frase suya Que dice Mientras la justicia No logre ser una forma de memoria La memoria en sí misma Puede ser una forma de justicia Por su contribución a la cultura europea Y su lucha en pro de los derechos humanos Blandiana fue nombrada Chevalier de la Legión de Honor En 2009 La más alta definición de la República Francesa Recientemente ha recibido el premio Poeta Europeo de la Libertad En el 2016 Ex-DAC Y el Griffin Excellence in Poetry EGWAR Toronto 2017 Como reconocimiento a toda su obra En español Han visto la luz Mi patria a cuatro en el 2014 El sol del más allá Y el reflujo de los sentidos en 2016 Y octubre, noviembre, diciembre en 2017 Todos ellos en la editorial Pretextos Así como los libros en prosa Proyectos de pasado en el 2008 Y las cuatro estaciones en el 2011 Ambos en periférica Es presidenta de honor del PEN de Rumanía Y es también miembro de la Academia Europea de Poesía De la Academia de Poesía Maliarme Y de la Academia Mundial de Poesía Por la UNESCO Vamos a hacer la primera ronda de poemas Muy prolífica es Cuarentena El dolor no es contagioso Os lo aseguro El dolor no se transmite Ni un nervio retorcido en el cuerpo de mi prójimo Despierta en mí desgarradores goces Desgarradores roces El dolor no es contagioso El dolor aísla de un modo más atroz que los muros Ninguna cuarentena aísla así por completo Lo que digo es tan banal Este es el argumento Señor, cuánta literatura contenemos Los sentimientos, ¿recordáis? Los aprendimos ya en la escuela Junto a la cama del que muere Lloran ellos Pero ninguno se contamina de la muerte Tranquilos Velad altruísticamente a los enfermos No vais a coger su dolor No tengáis miedo Ha muerto ¿Quién quiere seguirle? Tan solo las planideras La costumbre Fue escrito en Hora DEA 16-17 de octubre de 1964 Y una nota al pie que dice Al poco tiempo de ser liberado de la cárcel El padre de Blandiana Tuvo un accidente y murió en el hospital El 17 de octubre de 1964 Cuando ella escribía este poema El 17 de octubre Bueno Del libro Primera persona del plural Animal Planet Menos culpable Aunque no inocente En este universo Donde las leyes de la naturaleza deciden Quién debe matar a quién Y el que más mata Es el rey ¿Con qué admiración Se filma el león plácido y feroz Que despedaza el cervatillo Y yo Al cerrar los ojos O al apagar el televisor Siento que participo menos del crimen Aunque en la llama de la vida Hay que verter siempre sangre La sangre de otro Con menos culpa Aunque no inocente Compartí mesa y mantel Con los cazadores Sin embargo Me gustaba acariciar Las orejas largas Y sedosas De las liebres Arrojadas en un túmulo Sobre el mantel Borgado Culpable Aunque yo no fuera Quien apretara el gatillo Y me tapara los oídos Horrorizada Por el ruido de la muerte Y por el olor A sudor desvergonzado De los que dispararon Menos culpable Aunque no inocente Aún así Más inocente que tú Autor de esa perfección Sin piedad Que has decidido todo Y luego Me has enseñado A poner la otra mejilla Sé que la pureza Sé que la pureza No da frutos Las vírgenes No alumbran Criaturas Así Es la gran ley Del ultraje El tributo Que la vida estipula Las flores Crecen Junto a las azules Mariposas Convertidas En orugas La nieve Es de un blanco Impoluto La tierra caliente Es impura Duerme el éter Inmaculado Duerme De microbios El aire Está poblado Tú Puedes desear No haber nacido Pero si eres También serás Enterrado Es feliz La palabra En el pensamiento Pronunciada El oído La gravia ¿Hacia qué platillo Me inclinaré? ¿Hacia el sueño Mudo O hacia la fama? Perdida Entre el silencio Y el pecado ¿Qué elegir? ¿Rebaños O flor de loto? Oh El drama De morir De blanco O la muerte De vencer A pesar De todo Del libro Primera persona Del plural Traducción De Biorica Patea Y Natalia Carvajosa Oración Dios de las libélulas De las mariposas Nocturnas De las alondras Y de las lechuzas Dios de las lombrices De los escorpiones De las cucarachas De la cocina Dios que a cada uno Has enseñado Algo distinto Y que sabe De antemano Todo lo que le pasará A cada uno Me gustaría saber ¿Qué has sentido Cuando has establecido Las proporciones De los venenos? Colores Y perfumes Cuando en un pico Pusiste el canto Y en otro El cacareo En un alma El crimen Y en otra El éxtasis Daría cualquier cosa Por saber Si tuviste Remordimientos Porque a unos Los hiciste Víctimas Y a otros Verdugos Igual de culpable Ante todos Porque a todos Los has puesto Ante hechos Consumados Dios de la culpa Por haber decidido A solas La proporción Entre el bien Y el mal La balanza Mantenida en equilibrio Con dificultad Sobre el cuerpo Ensangrentado De tu hijo Que no se parece A ti Textos tomados Del libro Patria Mea A cuatro Mi patria Mi patria Del año 2010 Apolo Ven traído Por delfines A esta orilla Ven Con la cítara En la mano Al roce Constante De las olas Que se acercan A contemplar Al Dios De estos Altares De estatuas Y maestros Y con templos De huesos Secos Por el sol Ven Quedo Cuélate Entre los muertos De piedra Atrapados En museos Admirados Admirados Sin piedad Mientras El peso Del mundo Ladra Bajo el mármol Exámetros Olvidados Señor Ven a ver La poesía Empobrecida Y a los poetas Caídos Bajo la maldición De la historia Ven Desnudo Y bello Y si tiemblas De frío Viste el estrecho Traje De este verso Lamento Es difícil Estar sola Con los demás Amargura En las hojas ¿Se escucha? Su color nuevo Su color nuevo Se apaga Mientras caen Y bajo los racíos Lamento Es difícil Estar sola Perdón Si aproximas mucho El móvil Al micro Hace interferencia A ver Toma 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 Es Lamento Es difícil Estar sola Con los demás Amargura En las hojas Su color nuevo Su color nuevo Se apaga Mientras caen Y bajo los rancios Muros Encalados Asoman Las muecas De antes De la guerra Lo peor Deja Lo peor Deja arena En los dientes Lo mejor Fermenta Rimas Rimas Agrias Me es difícil Estar sola E incluso Más En medio De la gente Me es difícil Callar Y más difícil Aún Gritar Una verdad Hecha Ñicos Pero Sobre todo Tengo miedo Y me es difícil Arrastrar A Dios De regreso Al cielo Textos tomados De Soarele De Apoy Año 2000 El sol Del más allá Del año también 2000 Es el título Hermano Y en español Un caballo joven Nunca he llegado A entender En qué mundo vivo Cabalgaba Sobre un caballo Tan joven Y feliz Como yo Y al galope Sentía su corazón Batir Contra mis piernas Y el mío Latiendo Incansable En el galope Todo lo atravesaba Sin que yo Advirtiera Que mi montura Descansaba Sobre el esqueleto De un caballo Haciéndose Pedazos En segundos Mientras yo Seguía Cabalgando Sobre un caballo Sobre un joven Caballo De aire En un siglo Que ya no era el mío Seguimos A continuación Es fragmentos De la entrevista Realizada El 28 de octubre Del 2019 Para el diario De Sevilla Por Don Winston Manrique Sabogal Ella estuvo En esa oportunidad A un encuentro De poetas En España Comienza Con una cita De la poeta Que dice En condiciones De libertad Descubrimos Que ser libre Era mucho Más difícil Que no serlo La escritora Rumana Una de las Grandes figuras De su país Y referencia De la resistencia Frente a las Dictaduras Es uno De los invitados Especiales Del nuevo Festival de Poesía De Madrid Poemat Que se realizó Entre el 17 de octubre Y el 3 de noviembre De 2018 En esta entrevista Repasa Sus 60 años De poeta Dice En la poesía No hay progreso Repetimos ¿No? Porque de haber progreso Significaría Que nosotros Somos superiores A Shakespeare O a Homero En la poesía Es siempre igual Y lo que importa Es la esencia La única evolución Real para mí Ha sido este avance Hacia la esencia Asegura Blandiana Que aún Conserva En su rostro El aire juvenil De cuando empezó Su verdadera vida Tenía 17 años Aquel 1959 Cuando publicó El poema Originalidad Y las voces Del gobierno Rumano Empezaron El cerco De prohibiciones De todo aquello Viene una De las poetas Y narradoras Más relevantes De Rumanía Y Europa Y convertida Casi en leyenda Por su lucha Contra la dictadura De su país Y una autora De la resistencia Fue leída A escondidas Y sus textos Pasados De mano En mano Por culpa De dos dictadores George Horsescu Des Entre 1947 Y 1964 Y Nicolaus Sescu Desde 1964 A 1989 Ellos Y la onda Contaminada De su poder Dictatorial La convirtieron En una maestra En el arte De contar La realidad Enmascarada Pero sin ocultar Nada Y con contundencia Se hizo experta En metáforas Y en establecer Un diálogo Sincero Cómplice Necesario Y amistoso Con los lectores Y en la vida Cotidiana Con una sonrisa Tímida Lo primero Que puedo decir Dice la autora Acerca De la metáfora Es que fue El arma Más eficaz En contra La censura La metáfora Es una comparación Entre dos términos Donde uno Está ausente Entonces El poeta Produce El primer término Y el lector Tiene que completar El segundo Se puede decir Que la poesía Nace A mitad De camino Entre el poeta Y el lector Y por eso Se podía engañar A la censura Porque la censura Nunca encontraba Esa mitad No podía Ni pasar Por debajo De la censura O por encima De la censura Por eso En las épocas Más duras De la dictadura La poesía Tendía al lugar De todo aquello Que no se podía expresar La historia La religión La filosofía Como no podían Expresarse abiertamente La poesía Suplía Esa incapacidad De todas ellas No he pensado Nunca En la evolución De la metáfora En mi obra Más que ahora Que me has preguntado Pero la metáfora Ha sido siempre En mi poesía El esqueleto Del poema No un elemento De decoración Sino el sentido Mismo del poema Incluso después Del 89 A medida Que ha pasado El tiempo Y ha aumentado También la indiferencia Del lector Porque en esa Época de libertad La importancia De la palabra Ha disminuido Y también La importancia De la poesía Y de la literatura He sentido La necesidad De utilizar La metáfora Como una forma De electrocutar Como un electrochoque Para el lector Por eso Muchas veces La metáfora mía Se apoya En una paradoja Que al final Del poema Intenta Sacudir al lector En sus recitales Da cuenta De sus seis décadas En las cuales Ha mirado La realidad En diferentes Momentos políticos Sociales Y culturales En uno De ellos En 1972 Publicó Uno de sus Poemarios Más alabados Octubre Noviembre Diciembre Editado En 2017 Por pretextos Fue un momento Literario feliz Al que siguieron Otros más duros Y difíciles Con Cesescu Este libro Fue publicado En la época Del comunismo Rumano Dice ella Que es el único Período Más o menos De libertad Que duró Desde el año 68 Hasta el 72 Es decir Que Cesescu Llegó al poder En el 68 Y abrió Las cárceles Y la censura Era menos Importante Rechazó Ir con las tropas Y entrar En Checolovakia Pero el año 72 Marca el cierre De ese Período Porque es Cuando él Hace dos viajes A Corea del Sur Y a China Y ahí Descubre El culto A la personalidad Y vio Los beneficios De ser Dios Una montaña rusa De experiencias Personales Y literarias Que han llevado A la evolución O reflexión Sobre algunos Conceptos Presentes En toda su obra El amor Está en su poemario Octubre Noviembre Diciembre De 1972 Y en otros Claro Los poemas De Ana Blandiana Explica Victoria Patea En la introducción Traductora De muchos De sus poemas Están cargados De reflexión De referencias Al cantar De los cantares Al Orfeo Y Eurídice De Rilke O al mito O al mito rumano De un joven Fabuloso Que enamora A las jóvenes Doncellas Y a la Balada Miorita En la que Un pastor Al enterarse De que existe Un complot En contra Suya En vez En vez De rebelarse Ante El destino Proyecta Su muerte En unas Nupcias Cósmicas En un poema Sobre el amor Como delirio Místico Que constituye Al mismo tiempo Una reflexión Acerca Del milagro De la creación Poética Como en este Titulado ¿Quién De Nosotros? Cuando te marchas No sé Quién De los Dos Se ha Ido Y cuando Tiendo La mano No sé Si no Me busco A mí Misma Y cuando Te digo Te quiero Ya no sé Si me lo estoy Diciendo A mí Misma Y me da Vergüenza Hace Mucho Recuerdo Que éramos Dos Recuerdo Cómo Nos cogíamos De la mano Cual De los Dos Fue Vencido Quién Pudo Permanecer Ese único Cuerpo Es el Tuyo O el Mío Siento Tanta Añoranza De Quién El Misterio De la Vida Es el Misterio Del Amor Para Ana Blandiana El Motor Y El Alma Otros Conceptos Presentes En su Obra Son Ética Mujer Y Escritura Dice Desde El Punto De Vista Ético No Ha Cambiado Tanto Siempre He Considerado Que Mi Único Deber Es Es Escribir Lo Que Creo Y Si Logro Publicarlo Publico Lo Que He Escrito La Primera Parte No Ha Cambiado Nunca Escribir Era Fácil Publicar Era Más Difícil Variaba En Función De Los Cambios La Primera Prohibición Fue La Más Dramática Porque Yo Tenía 17 Años Era Una Niña No Formada Que Tampoco Tenía Derecho A Cursar Estudios Universitarios Entonces No Sabía Cuál Era Mi Lugar En El Mundo Entre Entre Las Otras Dos Provisiones En 1984 Y 1988 Yo Era Una Escritora Formada Me Habían Traducido Muchas Lenguas Y No Me Impresionó Tanto El Único Miedo Que Tenía Era Que Me Iban A Arrestar Pero Eso No Sucedió Porque Seosescu Cuidaba Su Imagen Y No Quería Estropear Su Imagen De Presidente Disidente Del Bloque Comunista Arrestando A Un Poeta Famoso Cuando Era Niña No Tenía Ningún Concepto Teórico Sobre La Poesía En Mi Niñez Puedo Decir Que Era Casi Surrealista Es Decir Hacía Componía Poesía Surrealista Pero Yo No Sabía Ni Escribir Ni Leer Pero Hacía Esos Poemas Que No Tenían Mucho Sentido Y Todo El Mundo Se Asombraba Por Su Rima Por Su Musicalidad Y Por Lo Que Yo Decía Las Corrientes Literarias Son Formas Administrativas Dice Para Decirlo De Alguna Manera Inventada Por Los Críticos Literarios Para Poder Analizar La Poesía Los Los Grandes Poetas Aunque Hayan Pertenecido A Uno Corriente El Simbolismo O El Modernismo Son Grandes En La Medida En La Que Van Más Allá De Una Corriente Determinada En La Poesía No Hay Progreso Porque De Haber Progreso Significaría Que Nosotros Somos Superiores A Jespiro Homero En La Poesía Es Siempre Igual Y Lo Que Importa Es La Esencia Y La Única Evolución Real Para Mí Ha Sido Este Avance Hacia La Esencia Del Surranismo Donde Todo Es Juego De Forma He Llegado A La Búsqueda Las Formas Pueden Cambiar Pero La Esencia Es Siempre La Misma Para Formularlo Sería Absurdo Decir Que Las Formas Del Postmodernismo Son Superiores A Las Formas De Shakespeare Sería Un Absurdo Solamente Son Distintas Hemos Hablado Desde El Punto De Vista Estético Pero Lo Que Ha Cambiado Es Que Creo Que La Poesía Que he Escrito En Condiciones De Libertad Es Paradójicamente Más Oscura Y Más Dramática También Más Profunda A Lo Mejor Lo Lo Co Lo yo misma he madurado pero también porque he descubierto que todas nuestras esperanzas están ligadas de unos ideales alejados unos ideales a los que no teníamos acceso eran hechos más de ilusiones y creo que este es el drama de los países del este hemos querido siempre entrar en europa y hemos entrado en un momento cuando europa ya no sabe quién es ni lo que hace europa estuvo en el horizonte de durante los años grises de la dictadura soñaban con libertad por ser una europa ideal esa mirada de dentro y hacia afuera siempre la ha analizado ana blandiana las dos realidades y en medio los sueños soñado con la libertad del vecino y una vez dentro ha visto las grietas del sueño para nosotros europa tenía un lado de brillo y esplendor representaba el mundo libre y tenía el esplendor mucho más que eeuu europa era el mundo libre pero también porque la esencia cultural del mundo se basa en la libertad en condiciones de libertad descubrimos que ser libre era mucho más difícil que no serlo y también que el exceso de libertad puede tener consecuencias dramáticas europa está resquebrajada porque ya no cree en nada no cree en ella misma esa es su ruina y qué hacer cómo cambiar a lo mejor empezando a creer en sí misma europa ya no puede ser el poder militar el poder económico número uno pero su fuerza cultural es superior y debería empezar a creer en sus raíces culturales religiosas y filosóficas porque todo comenzó en ella pero ella ya no cree en nada he descubierto he tenido la visión de que pertenezco a una civilización en curso en curso de desaparición porque en europa la natalidad es de 1,2 para no hablar nada de la natalidad de los musulmanes la única posibilidad de renacer es la cultura en los países comunistas teníamos la forma de resistir a través de la cultura tenía un doble sentido mantenerse en vida pero también oponerse al poder y esa creencia en sí misma insiste blandiana tiene que ver con la cultura del pasado y la contemporánea resistencia en contra del mal gusto en contra de la degradación de la gran cultura para llegar a ser popular y esa cultura del multimedia si yo tengo una noche libre y quiero encender la televisión tengo que rezar a dios para poder encontrar una película película europea porque cualquier película europea es netamente superior a cualquier película norteamericana y no entiendo porque europa nos repeta sus propios logros en nuestra historia hemos evolucionado hemos salido ya no tenemos la fe del greco pero no podemos decir que no existe y negarla nos vacía de contenido y la filosofía griega que está en la base de todos a ana blandiana se le ha relacionado con otros grandes nombres como ana ahmatova maldestam o solzenitzin la mujer que ha escrito y pronunciado un verso que condensa su poesía su mirada su estética y su análisis en estos tiempos cuando lo dijo en la feria del libro de madrid de 2018 cuando rumanía fue el invitado especial y se hizo esta entrevista es difícil arrastrar a dios de regreso al cielo es un poema del sol de más allá esa es la situación de hoy en día de lo que estamos hablando vamos a leer el poema sin saber por supuesto que no me parezco a ninguno de esos tejedores de palabras que tejen trajes y carreras vanidades orgullosos aunque me muevo entre ellos y ellos miren mis palabras como si fueran jerseys que bien vistes me dicen que bien te ve el poema sin saber que los poemas no son mi vestimenta sino mis huesos extraídos dolorosamente y colocados sobre mi carne como un caparazón a imitación de las tortugas que sobreviven así durante largos e infelices siglos textos tomados de el reflujo de los sentidos 2004 balada voy a leer primero una indicación que hace al final del poema dice en la balada el maestro manole ana es el nombre de la esposa del artista quien jura ofrecer un sacrificio para poder alzar su obra que resulta ser el de su propia mujer va a sacrificar a su mujer para alzar su obra el texto está tomado de la arquitectura de las olas de 1998 se llama balada no tengo otra ana me emparedo a mí misma pero quién sabe si basta el muro no se derriba por sí solo sino empujado por el capricho de una sonámbula excavadora que avanza a la deriva en una pesadilla y otra vez construyo como si construyera una ola el segundo día otra vez el tercer día otra vez el cuarto día otra vez un monasterio eternamente líquido destinado a derrumbarse en la orilla y lo construyo de nuevo oh cal y ladrillo una criatura sin mancha una criatura como armazón del sueño infame no tengo otra ana incluso a mí misma me tengo cada vez menos sílabas algunas veces imploro a mi voz cual si un venado sin razón hubiera ocultado un escudo de unicornio asombrada oigo como transforma mi torpe juicio reyes y deidades y entre ellos conversan en una lengua de la que se ha perdido la memoria extrañas se juntan en mi pecho sin mi intervención las sílabas despiadadas y altivas ya no me asombro escucho espero cuento como escasas y frías gotean de mi boca redonda pero lejos como si estuvieran entre luceros la muerte y mi vida eterna traducción de Biorica Patea y Natalia Carvajosa blanco sobre blanco escribo blanco sobre blanco aunque sé que nadie lo podrá leer ni siquiera yo después de olvidar lo que he escrito el bien es siempre difícil de entender es más fácil aceptar un engaño en el paraíso que un noble sacrificio humano me empeño en escribir blanco sobre blanco aunque me dicen que por lo menos utilice letras brillantes cuando dibujo ramas de olivo o aburridas buenas obras pero aquí y ahora no tengo más que un color que pueda contenerlos todos y escribo blanco sobre blanco en vano texto tomado del libro El reloj sin horas del año 2016 Sin ti Sin ti el mundo me parece de repente más grande más grande y sin sentido como una habitación sin amueblar como si se hubieran derrumbado algunas paredes sin las cuales ya no puedo explicar como era antes solo sé que no se ve nada en el horizonte aún sin entender en realidad qué es el horizonte igual de ajeno al pasado inútil que al futuro limitado el presente no es para mí un regalo sino un secuestro así como no sé qué parte de África los indígenas rezaban ante el fuego que encendían yo te invento a ti y luego hablo contigo te pido consejos que no escucho te enseño mis manuscritos y no cambio nada de lo que escribí lo importante es sentirte a mi lado después de olvidar que te he inventado texto tomado de variaciones sobre un tema dado del 2018 libro escrito después de la muerte de su esposo elegía matinal al principio prometí callarme pero luego por la mañana os vi aparecer con ceniza en las puertas sembrando como se siembra el trigo la ceniza y no aguanté más y grité ¿qué hacéis? ¿qué hacéis? para vosotros he nevado toda la noche sobre la ciudad para vosotros he blanqueado toda la noche ¡ah! si entendierais lo difícil que es nevar anoche en cuanto os quedasteis dormidos salí afuera allí estaba oscuro y frío yo debía volar hasta el punto único en el que el vacío hace girar a su alrededor los soles y los apaga y tenía que hacer refugir un momento más aquel ángulo para volver a nevar entre vosotros cada copo lo he pensado pesado cada copo lo he pensado pesado probado modelado bruñido con la mirada y ahora me caigo de sueño y cansancio tengo fiebre observo como sembráis el polvo del fuego muerto sobre mi blanca obra y sonriendo os confieso vendrán nevadas mucho más copiosas después de mí y todo el blanco del mundo nevará sobre vosotros intentad entender su ley desde ahora vendrán gigantescas nevadas blancas después de nosotros y no vais a tener suficiente ceniza y desde pequeños los niños aprenderán a nevar y el blanco cubrirá vuestro débil rechazo y la tierra entrará en la rotación de las estrellas como un astro de nieve ardiendo texto tomado de El talón vulnerable 1964 poemas traducidos por Natalia Carvajosa y Biodica Pat Sé que la pureza sé que la pureza no da frutos las vírgenes no alumbran criaturas así es la gran ley del ultraje el tributo que la vida estipula de las azules mariposas nacen orugas y los frutos crecen de las flores la nieve es de un blanco impoluto la tierra caliente es impura duerme el éter inmaculado duerme de microbios el aire está poblado tú puedes desear no haber nacido pero si eres también serás enterrado es feliz la palabra en el pensamiento pronunciada el oído la gravia hacia qué platillo me inclinaré hacia el sueño mudo o hacia la fama perdida entre el silencio y el pecado que elegir rebaños o flores de loto o el drama de morir de blanco o la muerte de vencer a pesar de todo texto del talón vulnerable bueno a continuación son citas extraídas de la revista Turia y publicadas por el instituto de estudios turolense claro que estamos ante una poeta que descree de las definiciones y las cajitas conceptuales menos aún cuando se habla de algo tan misterioso como la poesía decía la O.C. refiriéndose a la realidad suprema que quien no la ha conocido no habla de ella y que quien lo hace es porque no la ha conocido así es una vez di una definición algo cómica pero verás dije que la poesía es como un halo una aureola que para ser entendida y aceptada intenta tomar la forma de un sombrero de modo que por un lado teníamos a una poeta que había sido detenido en su país y por una dictadura de derechas y por el otro a poetas que habían estado presos en los países del antiguo bloque comunista y cuando él empezó a contar sus vivencias que ciertamente habían sido dramáticas la conversación llevó a ser cómica porque había una diferencia tan espectacular entre su experiencia y la de los demás que hasta él se dio cuenta del contraste y se sintió incómodo a partir de ahí todo fluyó con normalidad y todos empezamos a hablar libremente sin reservas para empezar está el dato demolador de que los detenidos en las cárceles de Rumanía por ejemplo no tendrían derecho siquiera un trozo de lápiz ni de papel sin embargo en las cárceles se escribía masivamente para que un poema existiera se necesitaban tres personas a veces esas tres personas eran una sola pero en todo caso hacían falta tres autores uno que componía otro que memorizaba el poema y un tercero que lo transmitía en morse en 1965 con la muerte de George George Hultez y la apertura temporal de las cárceles todos los que volvieron a casa empezaron a escribir lo que tenían en la cabeza lo que habían memorizado ahora que empezaba una nueva vida era importante no olvidar y en 1989 cuando el régimen comunista cayó hubo una avalancha de publicaciones de poemas escritos en la cárcel durante aquellos años me gustaría aclarar que esos poemas no los escribían solo poetas sino hombres de cultura personas letradas con una educación clásica y lo hacían en metros tradicionales como un ejercicio para no enloquecer en el memorial de Sille hay una sala dedicada a la poesía de las cárceles y lo que decidimos es que esos poemas tapizaran las paredes de la sala bueno hasta aquí el relato hacemos la tercera vuelta de poemas hemos crecido hemos crecido somos personas maduras cuántos miles de matices pudren un color queridos y ridículos lejos quedan esos días en que dividíamos el mundo en vuelos y malos nos hemos hecho fuertes nadando en el desconcierto como Aquiles en la laguna estigia pero el talón vulnerable aún pende la suerte del universo entero todo es grave y lo comprendemos todo y ahora en adelante el tiempo va a pasar inalterable solo nos delata a adolescentes la ausencia del sabio terror ante la muerte y esto está extraído del talón vulnerable yo creo yo creo que somos un pueblo vegetal es que alguien ha visto alguna vez un árbol sublevándose de el libro un arcángel manchado de hollín la patria del desasosiego esta es la patria del desasosiego a punto de cambiar de opinión de un momento a otro y no obstante sin renunciar a esperar algo indefinido esta esta es mi patria entre estas paredes a unos metros los unos de los otros y ni siquiera en el espacio completo entre ellos solo en la mesa con papel y lápices dispuestos a moverse solos y a empezar a escribir esqueletos animados bruscamente por unas plumas más antiguas sin usar desde hace mucho tiempo con la pasta seca que se deslizan frenéticamente sobre el papel sin dejar ninguna huella esta es la patria del desasosiego conseguiré alguna vez descifrar las huellas que no se ven pero que sé que existen y esperan que las pase a limpio en mi patria A4 no A4 hay que borrarlo es la dimensión de la página seguro porque el libro parece que se llama no el libro se llama de mi patria A4 es esa su patria A4 es el tamaño de la es la dimensión de su patria no se escucha Olga claro por eso digo que su patria es el papel quiere decir tamaño A4 claro en versión de Biorica Patea y Antonio Colinas pretextos Valencia 2014 todo hojas palabras lágrimas cajas de cerillas gatos a veces los tranvías las colas para comprar harina gorgojos botellas vacías discursos imágenes deformadas en la tele cucarachas de colorado gasolina banderas retratos conocidos la liga de campeones camiones de bombonas de gas manzanas desechadas tras la exportación periódicos pan blanco aceite mezclado claveles recibimientos en el aeropuerto zumos circo panecillos salami burcuresti yogur dietético gitanas con cigarrillos kent huevos de cremedia rumores el cereal del sábado por la noche sucedáneos de café la lucha de los pueblos por la paz coros la producción por hectáreas jerobital aniversarios con poca búlgara la asamblea de los trabajadores el vino de calidad de la región adidas chistes los agentes de la avenida de la victoria pescado congelado oda rumanía todo y tiene aquí una nota que dice no sé si recuerda mi poema todo que es una enumeración bastante libre de realidades banales las realidades inmediatas de la vida cotidiana bajo el régimen el poeta el poema lo publicó en la revista anfiteatro alexandru paleologu que fue escritor filólogo académico e incluso diplomático lo nombraron embajadón al poco de caer el régimen comunista pero enseguida lo defenestraron pasó mucho tiempo en la cárcel con nicolai steinhardt y después de la revolución lo hicieron embajador pero duró poco en fin fue él quien recibió el poema todo y sucedió que después de publicarlo el poema empezó a crecer llegó a hacerse el doble o el triple de largo porque los lectores se lo iban pasando unos a otros y le añadían su propia lista de cosas el poema era una enumeración e invitaba a la gente a que pusiera su parte es una anécdota preciosa desde luego dice en la entrevista la balada de las aduanas no temas me dijiste el dios del color de las hojas viejas se mostrará en la aduana del ocaso tiene un pico de pájaro cantor gemidos encerrados en el oído y el ojo abierto como los muertos le acompañan los cervatillos y los ciervos y avanzan en parejas como reyes coronados con anillos mustios de hierbas él te llevará hasta la aduana del norte ahí te esperará un dios anciano de su órbita derecha fluyen las nubes de su órbita izquierda nace el ocaso está acurrucado y es calvo tiene un rictus al helado incumba huevos de serpiente en las axilas en los hombros le crecen plumas de cuervos en los codos alas de pez grasna con aspereza de vez en cuando su voz te acompañará hasta la aduana de levante desde donde debe guiarte un niño que se esconde es un dios pero no quiere reconocerlo se transforma a veces en alondra o en rana le cuelgan barbas de dientes de león alas de mariposa cuernos de las ramas jorobas de las caracolas le puedes reconocer sólo por la fila amarga de grullas que le siguen tras el rayo débil tres veces enredado sobre él tras el temblor apresurado de la hoja de morera déjate perseguir me susurraste hasta la aduana del sur pero no despiertes me gritaste ahí te espera la dueña del reino entero pasarás su mano sobre tus ojos no tengas miedo piensa que ella es helada con voz aguda de pavo real con olor a fresas con faldas de hojas de mandrágora y labios verdes con el pelo de agua delirante fluyendo hacia el mar las aves pasan por su cuerpo los peces por los cabellos no la despiertes los lagartos mudan sus pieles ebrias el sol está ciego en su palma y crea el día solo la luna de hiel gotea desde lo alto sobre nosotros si tienes fuerza para soñar que duermes dijiste puedes regresar por la aduana del ocaso de un libro de 1974 que se llama poemas tal vez alguien sueñe conmigo tal vez alguien sueñe conmigo por eso mis gestos son tan blandos e indefinidos como si olvidaran su intención a mitad del movimiento grotescos por esto mis contornos se borran segundo tras segundo y mis actos se disuelven y tal vez al que sueña conmigo le arrancan de vez en cuando del sueño y despierto le llevan a regañadientes a su vida real por eso oscurezco suspendida a veces como de un hilo de nieve que se disuelve sin saber si alguna vez volverá a dormir para que vuelva a pasarme algo de el sueño dentro del sueño de 1977 biología alguien sueña con nosotros soñado a su vez por otro que es el sueño de un sueño particular absortos por la sonolencia también soñamos con un mundo salvajemente atormentado en el sueño soñando somos el eslabón tierno en la fila sin comienzo que no ha de acabar nunca aunque bastaría un solo grito lo bastante fuerte como para poder despertar a medias al primer señor del sueño el que duerme en los cimientos de los mundos soñados traducción de Biorica Patea y Natalia Carvajosa recibió el título honoris causa por la universidad de Salamanca y en esa oportunidad en su discurso dice a menudo tengo la extraña y paradójicamente halagadora sensación de que no estoy escribiendo yo sino que otra persona está escribiendo a través de mí cosas que ni siquiera se me habían ocurrido y que ni siquiera habría sospechado un momento antes de escribirlas quizás debería ofenderme mi total dependencia de fuerzas sobre las que no puedo influir pero me siento feliz y orgullosa como una dama de la corte a la que el rey le ha dado un hijo el punto de partida es la sensación que siempre he tenido de que no soy yo la que quiere escribir de que yo me propongo escribir y de que en definitiva no soy responsable de lo que he escrito y aunque la página final sea el resultado de mi trabajo no puedo evitar sentir que está firmada de forma un tanto abusiva con mi nombre y pese a que me doy cuenta de que esto es absurdo no puedo reprimir un pequeño sentimiento de culpa por la forma en que me beneficio de dones que no son totalmente míos y sin embargo escribir se ha convertido para mí en una necesidad vital en la que la obligación de expresarme determina la obligación de existir para ser expresada soy como un belión de lana que solo existe en la medida en que alguien lo hila no tiene referencias a Freud y el inconsciente pero pareciera ¿no? que sí ah muy bien bueno fantástico y entonces vive ¿no? vive sí al menos no no he encontrado ninguna noticia de que haya muerto no no si esto de Salamanca es de 2018 muy bien del 42 ¿no? sí del 41 años muy bien fantástico que descubrimiento muchas gracias bueno pues seguimos la próxima semana por supuesto y si todavía no conoces la revista pues te invitamos www.poesia más poesia punto com ahí tienes todos los números todos los programas de televisión y la posibilidad de suscribirte de forma gratuita para que cada semana llegue a tu correo electrónico pues el el nuevo poeta que hemos trabajado así que bueno no te pierdas la oportunidad y nosotros seguimos vamos a buscar al próximo un saludo gracias chao adiós adiós chao no estamos exactamente en ningún sitio somos esos arcángeles negros el lema de Grupo Cero es si somos más podemos ser mejores cada semana quedamos conocemos a poetas nos intercambiamos reflexionamos juntos siempre en buena compañía a leer aprender a leer y escribir poesía es un es un reto muy bonito nos encontramos una vez a la semana y la verdad es que está muy bien como dicen los poetas cuantas más palabras se tengan mejor se vive poco a poco vamos construyendo una visión y una propia voz incluso poética la poesía es la verdadera historia de los pueblos voy perdiendo la vergüenza al expresarme porque también el grupo hace que se soporte eso a mí el taller de poesía me encanta os recomiendo bastante si todo está destruido no caben dudas la única posibilidad es poética es una experiencia nueva cada martes a las 10 y 4 de la noche en hora española tienes una cita con la sexualidad femenina radio encuéntranos en youtube en facebook o en spotify participa con tus preguntas y comentarios en este espacio dedicado al psicoanálisis y a la sexualidad femenina por amor un domingo fui a votar después tuve sarampión